Es un instrumento de percusión, no sé si ya conocéis el vibráfono, pero es un instrumento de láminas, de metal. Entonces es un instrumento de percusión, pero a la vez hace notas afinadas, igual que el piano en contrabajo. Y hace un poco como de nexo entre la parte más percusiva, más rítmica que tiene la salsa y la música latina. Y el jazz en general, esta parte de ritmo percusivo, de energía, con la parte más melódica, más armónica. Hace un poco de conexión entre estos dos mundos. Entonces tiene un componente muy enérgico, muy musicalmente, aparte de melódico, rítmicamente muy potente. Pero a lo mejor no tiene este punto tan solista como puede ser un trombón y una trompeta tan melódico en este aspecto. Siempre tiene algo más de rítmico que de melódico. Aún y así, todo es trabajarlo y explotarlo al máximo. La están pasando bien, ¿sí o no? Sí. Ahí veo que están bailando bastante y eso me gusta. Hay que sudar. Hay que gozar. Pues eso, seguimos cantando. Seguimos cantando. A estos gorichas. Que Jaco, que también va con la salsa, va con el baile, va con el ritmo. Y quiero todo el mundo bailando conmigo. Una palma. Eso sí. ¡Ai! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dice así Hay un comentario Que mueve al mundo entero Que en tumba tu chunga Resuena bien los cueros ¡Mira! La rumba que trae el bloque Te la canto de verdad La rumba que trae el bloque Es así tiene calidad Oye, dice Baile la rumba señores Que esto tiene calidad Baile la rumba señores Que esto tiene calidad Y te huele, huele, y está un zoom Y te huele, huele, y está ahí ¿Cómo no? Baile la rumba señores Que esto tiene calidad ¡Gracias! A la, a la, a la, a la, a la Baile la rumba señores Que esto tiene calidad La rumba que trae el bloque La rumba mía te está llamando Que esto tiene calidad Suena los cueros que ya estamos llorando Que esto tiene calidad Y te huele, huele, y está ahí Que esto tiene calidad ¡A la, a la, a la, a la, a la, a la Que esto tiene calidad Rubén, suena los cueros Que esto tiene calidad ¡Ahí nomás! Mi gente Seguimos gozando Sí Oye, mi rico cerrado Con el bloque 53 Eso es Con el bloque Con el vaina más Que te lo traigo pa' gozar ¡Vamos, baila! Con el vaina más Y te lo traigo pa' gozar ¡Vamos, baila! Con el vaina más Que te lo traigo pa' gozar ¡Vamos! Con el vaina más Y te lo traigo pa' gozar ¡Dale, Marcelito! Que esto está rico Con el vaina más Que te lo traigo pa' gozar Con el vaina más Que te lo traigo pa' gozar ¡Vamos, baila! Con el vaina más Que te lo traigo pa' gozar Con el tu pa' gozar ¡Vamos, baila! Que lo traigo para gozar Tumba la buchumba, buchumba, tumba Tumba la buchumba, dilo, traigo ¿Cómo es? Ponela y nada, y rumba buena Alalale, alalale ¿Cómo? Caballero El sabor ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Damián, es... vamos, es un el huracán de de la salsas, vamos. Él aporta al bloque, Damián es como muy rumbero y muy timbero y aporta ese toque al bloque, bueno, se ve en las rumbas del bloque que compuso, la rumba del bloque 53 la compuso Damián y bueno, al final también terminamos con, bueno, en algunos conciertos siempre hacemos Yo soy la salsa, que también tiene una introducción rumbera y el final también es puramente rumbero y eso también lo, vamos, lo borda. Yo soy la salsa, la salsa soy Vamos Marcel, el muchachito del vibrófono Yo soy la salsa, la salsa soy Yo soy la salsa, la salsa soy En cualquier lugar del mundo Yo soy la salsa, la salsa soy La salsa no se detiene Yo le pongo la armonía Para que cante el sol Yo soy la salsa, la salsa soy Dando tu corazón y tu vida Dándote alegría Donde quieras que yo voy Eso Agua pa' los gallos Y pa' punto entero Si la salsa soy yo Dándote alegría La Salsa de Cielo La Salsa de Cielo La Salsa de Cielo La Salsa de Cielo La salsa en principio es historia, es donde convergen varias razas y maneras de pensar en distintos pueblos de Sudamérica, inclusive en Norteamérica, tuvimos muchos tipos de inmigración y todo este conjunto de culturas fueron desembocando en maneras de transmitirse y comunicarse. Eso a lo largo del tiempo desembocó en ritmos que junto con la influencia de grandes músicos a través de la historia llegaron a convertirse en un estilo. Por lo tanto la salsa es un tipo de lenguaje, es un tipo de voz que se tiene. Es un estilo musical súper rico como lo puede ser el jazz o inclusive lo que es la música académica que al final fue influenciado y creciendo a través de los años. ¡Vamos! ¡Vamos! que lo recibo todita la pista, esto tiene manana, esto tiene sabor, y a mi le oro, me siento contento de estar aquí, para que canten conmigo y seamos felices, con botas hechas para acá, ahí nada más, una pa' más. Oye mi gente, muchísimas gracias, ahí nada más, Bloque 53 para todos ustedes, espero que lo hayan disfrutado, ha sido un placer. Un placer, muchísimas gracias, Bloque 53. Gracias. 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 Gracias.